Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado Pecado fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta amanecer Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Eres secreto Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Oye, oye Eres secreto de amor Ah, 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 ah Eres secreto de amor Eres secreto de amor Se creo Eres secreto de amor Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí 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 Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvidé No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí ¡Gracias! De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo notando Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora, la gente rumora Que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado Será que a tu ausencia, y a tu indiferencia, te había acostumbrado De un tiempo a la fecha, te estoy preguntando Será que me amas, o es solo tu orgullo que estoy lastimando Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo Sola, que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente Sola, tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente La gente rumora un asunto importante La gente rumora, la gente rumora La gente rumora, que alguien del pueblo está estrenando amante Sola, sola, sola Sola, sola Sola Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo Todo me gusta de ti Me gustan tus manos, cuando te saludo Y sudo, sudo, sudo de nervios, de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Me gusta tu estilo Me dio despistado Pecado 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 fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta Todo me gusta Todo me gusta De ti Te amo Te amo Te amo No, 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 no Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la Gloria Eres secreto de amor Secreto Secreto de amor Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me mires, no suspires No me llames, aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mi tu eres la gloria Ay, este secreto, ay que me ha puesto tan discreto Eres secreto de amor, eres secreto de amor Eres secreto de amor, secreto, eres secreto de amor Hiriendo mi felicidad Me alejo a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide, no lo sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy, pero te llevo dentro de mí Te voy, pero te voy, pero te voy, pero te voy Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide, no estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy, pero te llevo dentro de mí Me voy, pero te llevo dentro de mí De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos, corro en mi alma Lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola Encuentras un nuevo amigo Solo Que ocupa mi sitio Que crueles la duda Es el peor enemigo Será que al dejarte sola Solo Cuando me encuentro ausente Solo Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha 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 Me estoy preguntando ¿Será que me amas O es solo tu orgullo Que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola 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 Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo ¿Será que al dejarte sola Sola Cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante Sola 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.